En este perfil estamos de fiesta porque ella se fue Le ruego mucho a mi Dios ya no volverla a ver Que no llame, porque para perdonarla ya es muy tarde A Leomare, que será B, que en su perra vida va a volver Porque para toxicidades mejor me voy para Chernobyl Cinco pesos de amor propio le hacen falta y que deje vivir Ando bien a toda madre, nadie está de luto por aquí Ya no pienso regresar porque contigo nunca fui feliz Pa' que darle tantas vueltas no eres para mí Que no llame, porque para perdonarla ya es muy tarde A Leomare, que será B, que en su perra vida va a volver Porque para toxicidades mejor me voy para Chernobyl Cinco pesos de amor propio le hacen falta y que deje vivir Ando bien a toda madre, nadie está de luto por aquí Ya no pienso regresar porque contigo nunca fui feliz Pa' que darle tantas vueltas no eres para mí Música Música Gracias por ver el video